Míralo aquí, míralo aquí. ¿Cómo dice? ¡Ea! Vamos por encima, yo voy a ti. Dale, dale, dale. El basiquito, basiquito. Como en Zoom, que se glitchea. Ya lo hice, lo hice. Le tiene miedo a la conga. Es que sabes que no lo voy a hacer, porque yo conozco mis didiocres y mis didiocres van a coger el... Pero eso es lo que queremos, el momento. Eso va a ser como tempo, que empieza a hacer el tim-pum-pam-tim-pum-pum. Oye, pero tempo tiene el tiempo bien perdido, oíte. Dale a ver. Vamos a ver, a mí me sale. Mira, a mí me sale, pero me salen como las bombas, las plenas, el merengue, sí, pero no me sale como que la salsa. Quítate la sortija esa que tiene ahí de... Eso que tú estás tocando. Eso. ¡E! ¡Cuchara! Oye, está sacando rindo. ¡E, eh, eh! ¡Eeeeso! Si te fueras una rima, ponle, ponle algo. Cántale algo. No relajo, ya tú sabes, títi, dale hasta abajo. Mira, quieto está bien bueno, estamos vacilando, mira quién a fuego. Oye, mira, rompe abusadores y rompe el solo con la batidora. Ya está bajo, dale, ya está bajo, dale. Ya está bajo, dale, ya está bajo, dale. Suavecito, dale. Dale, oye, a los boques, una huya pa' los de idiocres. Me voy a la pausa de esta manera, me voy a la pausa ahora mismo, a fuego con Saudi. De lado a lado. De lado a lado. De lado. ¡Ey, ey, 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 ey!